Hola que tal gente, estamos aquí con un nuevo video para este canal pues hoy día vamos a ir a conocer las ruinas de Ingapirca y para darles a conocer a ustedes bueno vamos a partir ahora mismo, estamos en el terminal terrestre del Cantón Cañar como pueden ver y vamos a salir en unos 10 minutos, 15 minutos y vamos a estar grabando toda la trayectoria, todo el camino para ustedes espero que les guste y si es así, likeenlo acompáñenos amigos ¡Gracias! Bueno mis amigos, ahorita ya vamos a coger el bus para irnos a Ingapirca este bus sale directo directo a las ruinas de Ingapirca allá compramos uno chino como siempre el último bueno mis amigos, aquí ya nos encontramos llegando al Cantón de Tambo que pertenece a la ciudad de Cañar aquí tenemos a Israel, a Franklin y ahí está el Tambo bueno aquí ya estamos en el mercado de Tambo, aquí el bus hace una parada el bus que sale del terminal de Cañar hace una parada aquí en Tambo y ahí sí directamente ya se va para Ingapirca bueno mis queridos amigos, aquí nos vamos a dirigir a comprar los tickets para poder ingresar bueno pues vamos a irnos bueno aquí ya tenemos los tickets nuestro ingreso es a la ciudad de Cañar a las 2 y 20 2 y 20 de la tarde con un guía turístico bueno como ven ahí están las llamas algunas palabras al señor Franklin Vázquez no quiere hablar chino, unas palabras bueno amigos vamos a disfrutar de aquí de la ruina de Ingapirca acompáñenos 1 2 1 2 2 3 locos y ocas. Tenían una altura máxima de un metro y medio a dos metros de alto con sus techos circulares de paja. Los otros espacios cuadrados y rectangulares que ustedes pueden apreciar en todas las zonas, de acuerdo a su tamaño, fueron unas casas de vivienda, bodegas, talleres, que tenían la misma altura y diseño de aquella vivienda. Esta vivienda es una réplica, un ejemplo de construcción. Para darnos una idea de cómo fueron estos espacios, ya que todo lo que ahora van a pasar mirando nada más son las bases, los cimientos de lo que fueron aquellas construcciones. En el centro miramos un pequeño círculo empedrado, es una tumba colectiva cañar y de 11 personas, con una muy importante que probablemente es una líder de la nación cañar. Junto a ella encontramos una gran roca conocida con el nombre de huanca. Sirvió para darle señalización a la tumba. Es como hoy en día una lápida una cruz para nuestros familiares, pero también es un gran reloj solar. Está muy finamente alineada con el naciente, el poniente, el norte y el sur. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ya terminamos el recorrido y por acá tenemos al cara de ingapirca y chino saluda y el cara de inca y el cara de rumiñahui y el cara de atahualpa bueno aquí ya vamos bueno ya vamos terminando y hemos finalizado el recorrido y bueno aquí ya terminamos el recorrido por aquí está chino por acá franklin conectado con la pachamama de aquí se puede observar un poco bueno aquí si caminamos hicimos el recorrido el franklin les va a recomendar que vengan bien bien comidos para que no les dé hambre durante el durante el recorrido porque yo ya estoy con hambre y cansado ya ven háganle caso esos consejos de un hombre de tragón jajajaja jajajajaja jajajajaja les recomendamos visitar ingapirca quay jajajajajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.